¡Oh! ¡Qué pedo! ¡Chinga tu madre! ¡Chínate! ¡Qué pedo! YouTube, soy el Tío Okem, otra vez vengo con un nuevo video, ya sé que este canal lo tengo todo abandonado y por lo que ven los recuadros aquí al lado, este, son parte de lo que hago de stream en Facebook por si no han visto mi canal en Facebook, pues, ¿qué esperan? ¡Vayan a verlo! Hago directos casi todos los días y esperemos que sea de su agrado los directos ¡Vamos con la siguiente! Hoy les traigo lo que sería el... Freedite Funky Night Freedite Night Funky FNF Vamos a ver, voy a darles lo que sería a este mod que, pues, por la mayoría, pues, yo lo he visto en TikTok y, bueno, más bien en YouTube, pero muchos clips así, algo raros, algo ewe Así que, voy a jugar esto y a mí me da mucho de agrado que, pues, por fin lo pueda yo jugar y es que yo no sabía cómo se instalan los mods True Story Pero, en fin, vamos a darle a ello A ver, vamos a vernos Ahorita no tengo mi mouse porque, pues, lo tengo guardado, lógico, ¿no? Vamos a abrir... A... 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 A abrir Cabrón Abra bien Habla bien, hijo de puta A ver Voy a buscar lo que sería el... El... El otro navegador Me voy a congelar en 3, 2, 1 Deje congelar, no... No ponerme tieso mi voz ni nada por el estilo Así que, vamos con la siguiente estapa Ok La... Lo tengo en negro, lógico Ewe Sí Estoy haciéndolo desde mi capturadora Porque me da huevo a descargar otro programa y así que... Ewe Bueno Aquí está El Friday Funkin' Night Ya lo puse Vamos a ver qué tal me corre Porque Pero antes que nada A ver, vamos a ver las opciones Porque, pues Eeeh... No sé inglés Jeje Ok Bueno Vamos a buscar lo que sería el history mode Pero antes de pasar al mod Antes de pasar al mod Quiero... Jugar esta Esto es lo que sería del... Del... ¿Cómo se llama? La semana de mamá De mamá, suegra De la suegra, de boyfriend Y... En serio, en serio A mí me gustó Ese nivel Cuando lo jugué Pues dije No mames ¡Ah! No puedo fingir emociones Simplemente es como que no puedo hacer mucha bulla Porque aquí está un puche vecino Que caga la pala Ok, vamos a jugar Vamos Pa 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 Bueno, más bien me encanta todo el nivel de lo que es de Mom Es una brutalidad este nivel, en serio No soy muy profesional en el juego La verdad, soy muy patoso Y la primera vez que me la pasé fue No sé ni cómo lo pasé Porque les digo, no conocía nada del todo El Freddy Funky Night Y simplemente Es como que, vamos a ver qué tal De hecho hice un video en TikTok burlándome de que No mames, ven Hay juegos más cabrones que este Pero dije, no mames La comunidad se está mamando Con los niveles Se está mamando con los niveles Y con las historias que le están poniendo Y he visto un montón de mods Que, híjole mano Es como que, no te vas a acabar el Freddy Funky nunca Porque es un juego Que le puedes meter mods y mods y mods y mods Y así crearle una historia A un jueguillo que por el momento No se sabe cómo se llama ni boyfriend ni girlfriend Solamente sabemos que se llama mamá y papá Y el pico y otros güeyes Y eso es lo bonito Ahorita vamos con la segunda canción Que está terrísima, eh Dios, es que es una joya estas rolas, son unas joyitas, me encantan. Si quedo callado es porque si realmente estoy concentrado. Es lógico, no le voy a poner rellenar la barra verde, no mames, no se por qué. Me encanta este reloj. No mames, solamente estoy sobreviviendo, qué pedo, qué pedo está pasando. Vierga. Dios, qué pedo con milf. Ok, en esta no tengo tanto problema, no hay problema, a mí me encanta, pero lo que viene, lo que se aproxima está brutal. La canción se llama milf y está jodidamente épica, hechida y Dios, me sudan las manos. No sé cómo va en el capturador, espero que esté capturándolo todo, en serio. 3, 2, 1, vamos. Qué pedo lagazo. Mierda, siempre, siempre por debajo, siempre por debajo, no sé por qué. Verga. Creo que va a tener derecho de otorgo. Pero más que nada, ninja, eres una verga creando este juego, eh. Esa parte está chida, eh. Verga. Esa parte me gusta. ¡Hola, verga! Las cagué todas. Esa parte sí, ya, 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 escucha, escucha, escucha. Vaya, ya, 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 ya. Y no me recuperé, jaja, ya, 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 ya. No me recuperé. Verga. Fuck, fuck. Igual como empezamos Igual como empezamos Michi y Micha Ok Esta parte fue chingona Yo la tengo que admitir Y es algo que me sale de la nada Tengo que hacer Vaya, aquí Ya vamos a empezar con el Nivel de Cloud Ok, aquí vamos Power Boyfriend Esta como que sudando Uy, nada mas escucha ese rolón Oiga, oiga, oiga Verga Verga What the fuck Que pedo Chinga tu madre Espérate, que pedo No digas mamadas, güey No digas mamadas Y eso que estoy normal No puedo prender mi puto reflejo Es que hay una parte que Si me traba Teto Pap 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 Algo así Esa es la parte Sí, en donde Híjole madre Ahí está En algún lugar de Nevada Si solo se pudiera Adelantar un poquito Eso Y este pobre Boyfriend Todo temeroso Como debe de ser Es que si eso Algo que es De precaución Perdón Perdón Oh, man Pobre Boyfriend Ok Ok, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ok No mames Como ver No sé si no Quien sabe Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ok, ok, ok Nada de nervios Vamos bien Oh, man 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 ¿Qué pasa, por favor? Vamos bien, vamos bien, vamos bien Oh, no mames Dios, padre Estoy flipando con esto, eh Dame que si tarda un poquillo, eh Si tarda un poquillo Oh, tío, estoy con las manos heladísima, eh Oh, ya no tiene el casco Esta es la rolita, esta es la rola Esa es la rola, eh Uy, miren, que pedo estoy cagándola Que pedo, ni siquiera he iniciado la canción, güey Ni siquiera he iniciado la canción y ya la cagué Ok, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle A veces concentrarlo a Milo, otra vez Oh, man, oh, man 3, 2, 1, go Va, 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 va Vamos a concentrarlo bien Ahí está el girlfriend No mames, no le sigo a la niña Chinga tu madre Tercer intento Si no lo intento, pues no lo intento Vale, verga No, es que lo tengo que quedar Lo tengo que hacer Tiene que salir Es que tiene que salir Si esto me tomó un poquillo de tiempo, eh 3, 2, 1, 1 Ok, ya me enojé Te voy a dejar jugarlo bien Ok, ok, ok Chinga tu madre, estoy yendo todo Si se puede, si se puede, si se puede Un jueguito no me va a ganar Ok, un jueguito no me va a ganar Si no, pues no tenés que poner fácil Ok Creo que sí, sí Ahí está Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Chingas a toda tu pinche madre Ok 1, 2, 3 4, 3 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 7 Ah, esa parte de un embotito está difícil, ¿eh? Ahora si llegara a la del group, que está cabrón Esa carga de guía Por eso es tonto estoy perdiendo, ¿eh? Por eso es tonto estoy perdiendo Ese no es tan perrón, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!